Lo lamento muchísimo, pero ahora estás muerto. Cometí un grave error y lancé un rayo hacia el mundo. En verdad lo lamento. No consideré que podría golpear a alguien. Entiendo. ¿Eres Mo... Mochizuki? Touya. Touya Mochizuki. Sí, sí. Touya Mochizuki. Te ves muy tranquilo, muchacho. Pensé que te pondrías nervioso cuando te dijera que estabas muerto. Tal vez sea porque aún no parece real. Todo esto me parece más bien como un sueño. Y es inútil quejarse por algo que ya pasó. Eres muy sensato. Pero nunca pensé que iba a morir a los 15 años. ¿Y qué es lo que va a pasar conmigo? Resucitarás. ¿Lo dice en serio? Solo que no podemos revivirte en el mundo del que procedes. Son las reglas. Pero me gustaría llevarte a un mundo diferente. Lo comprendo. ¿Estás seguro? Entiendo muy bien su situación. Gracias por devolverme a la vida. Mi abuelo siempre dijo que perdonara a los demás, sin importar qué hicieron. Eres un buen muchacho. Bien. ¿Puedo hacer algo más para poder compensarte? Lo que sea. ¿Qué es lo que quieres? Lo que... ¿Quiero? Pues... Podría hacer que usara esto en el otro mundo. ¿Eso quieres? Ah... Supongo que no puede hacer eso. Dudo poder cargar la batería allí. No, no. Con mucho gusto. Y podrás cargarlo en ese mundo con magia. ¿Magia? ¿Hay magia y cosas de ese tipo en el otro mundo? Por supuesto. Es un mundo con magia. Pronto tú también llegarás a aprender a usarla. Pero... ¿Seguro eso es lo que quieres? Sí. Muchas gracias. Por cierto, sobre el celular... Si yo podré usarlo, ¿puedo llamar a mi mundo original? Ah, lo siento. No podrás hacerlo directamente. Pero ver o leer cosas no será un problema. También haré que puedas llamarme cuando lo desees. Entiendo. Entonces está decidido. Cono te de tukame. Cono te de cunague. Cono mirai wo uke sui de ikuna. Ima wo hiki kae ni shite. Yari wo shari wo pika. Ikuto fly high. ¡Gracias! 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 ¿Este es el otro mundo? Supongo que voy a encontrar a alguien en el camino. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¿Ves este rasguño de aquí? Por eso pago con plata. Toma. ¿Sólo una moneda? Un rasguño así no cuenta como mercancía dañada. Hermana, olvídalo. No quiero tu dinero. Ya devuélveme ese cuerno. No te voy a devolver nada. Esto ya es nuestro. Siento interrumpirlos. ¿Tienen un momento? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Lo siento. Vengo por las dos señoritas que están ahí. ¿Qué? ¿Por nosotras? Escuchen, ¿me venderían ese cuerno por una moneda de oro? ¡Vendido! Entonces... ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué la molestia si el cuerno era mío? ¡Maldito! Voy a darles una mejora a tus habilidades básicas. Ahora no podrás morir a no ser que sea por algo extremo. Increíble. Se ve en cámara lenta. Toma. Lo acordado. ¿Seguro? Es de gran ayuda, pero... Yo fui la persona que al final rompió el cuerno. No importa. Tomen. Lo rompí para despistarlos, pero... No lo habría hecho de saber que eran tan fáciles de derrotar. Pues, en ese caso, muchas gracias por salvarnos. Soy Elsa Siluesca. Y esta es Lynn Siluesca, mi hermana melliza. Muchas gracias de nuevo. Soy Mochizuki, Touya Mochizuki. ¿Mochizuki? ¿Qué raro nombre tienes? No, mi nombre es Touya. Mi apellido es Mochizuki. Entonces, dijiste tu nombre al revés. ¿Eres de Ishen? ¿Ishen? Bueno, pues... ¿A qué viniste a esta ciudad? Por ahora, sigo pensando la razón de mi estadía y estoy buscando la posada Luna Plateada. ¿Luna Plateada? Es la posada donde estamos hospedadas. ¿Sí? Es aquí. Por ahora quisiera quedarme por un mes. Claro que sí. ¿Ya te registraste? Sí, ya. Perdónen la espera. ¿Ya se conocían? Pues nos ayudó hace un momento. ¿En serio? ¿En verdad encontraron un hombre? ¡Por favor, no digas eso! Por eso... Estábamos entregando el cuerno de cristal a esos hombres que nos lo pidieron unos días atrás. ¡Pero salió mal! Por eso estaba en contra y te dije que lo rechazáramos. Pero nunca me haces caso, hermana. Supongo que tendremos que aceptar los trabajos decentes en el gremio. ¿Aprovechamos y nos registramos? La seguridad es lo primero. Es lo mejor. Vayamos mañana. ¿Gremio? ¿Será una agencia de trabajo temporal? Disculpen, ¿podría acompañarlas yo también? Necesito encontrar un trabajo. ¡Claro que sí! Vamos juntos. Te mostraremos el camino como agradecimiento. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿El grupo se va a separar? Pasaron muchas cosas en solo un día. No entiendo qué dice. Necesitaré hacer algo para aprender a leer. Oye, ¿qué tal está, Liz? ¿No? La recompensa está bien. Es un buen comienzo, ¿no crees? Ajá. No está nada mal. ¿Hay algo bueno por ese lado? En realidad, no puedo leer lo que está ahí escrito. ¿Qué? ¿Acaso nunca aprendiste a leer? Es una misión. Derrotar monstruos en el bosque oriental. Cinco lobos de un cuerno. Recompensa 18 monedas de cobre. ¿Quieres hacer equipo con nosotras dos? Me parece que eres fuerte. Por favor. Muy bien. Vamos a solicitarlo en el mostrador. ¿Qué ocurre? Es que no tengo ningún arma. ¿Qué? ¿Eh? Muchas gracias. Bien. Creo que ya estamos listos. Sí. Hermana, tú cubrirás la retaguardia y yo la vanguardia. Touya, tú estarás al frente conmigo. Sí, claro. ¿Es una espada de Isshin? Sí. Oye, no pierdas tu tarjeta del gremio. Porque será muy complicado conseguirte otra, ¿entiendes? Ven a mí, fuego. ¡Joddy incandescente! ¡Ignis Fire! Increíble, ¿eso fue magia? Ajá. Touya, nada mal. El trabajo era derrotar solo a cinco. Pero hicimos uno extra gracias a ti. Sí, confirmo que estamos recibiendo cinco cuernos de lobo. ¿Y ese cuerno extra? Pensé en guardarlo, como recuerdo de nuestra primera misión. Entiendo. Ahora muestren sus tarjetas del gremio. Les entrego su recompensa. 18 monedas de cobre. Esto completa su misión. Gracias por su trabajo. Me alegro de que estés en el equipo. Se nos habría dificultado a nosotras dos solas. Creo que hacemos un buen equipo, ¿no lo crees? Además, ¿no hay muchos hombres que puedan mantener el ritmo de mi hermana? Claro. También estaba muy nervioso. Yo nunca pensé que fueran a ser bestias tan feroces. Así que yo... Tengo que pedirles un favor. ¿Un favor? Sí. Me gustaría que me enseñaran a leer y a escribir. Porque no poder leer me avergüenza un poco. Sobre todo cuando no puedes leer tu misión. En ese caso, Lisa debería enseñarte. Es muy inteligente y muy buena enseñando. No, eso no es cierto. Pero si no te importa. Gracias. Gracias por su ayuda. Y también, aprovechando el momento, ¿podrían enseñarme a hacer magia? Es que quisiera intentar usarla. ¿Ah? ¿Quieres que te enseñemos magia? ¿Tienes aptitudes? ¿Aptitudes? La magia está influida por las aptitudes con las que naces. Aquellos sin aptitudes no pueden usar la magia por más que lo intenten. ¿Aptitudes? No lo entiendo bien, pero creo que funcionará. Una persona que conocí alguna vez me dijo que podría llegar a usar la magia muy pronto. ¿Quién te dijo eso? Alguien muy importante. ¿Hay alguna manera de poder averiguar mis aptitudes? Son piedras encantadas. Amplifican, almacenan y liberan energía mágica. Si usas esta, la del agua es la más sencilla. Ven a mi agua. Lo que ves se llama magia activa, ¿sí? Esta piedra respondió a mi energía mágica y con ella yo creo agua. Ahora mira. Ven a mi agua. No pasa nada si no tienes las aptitudes. Quiere decir que yo no puedo usar magia de agua. No puedes usarla aunque sean mellizas. Eso me acompleja. Tienes que ser más prudente. Aunque mi hermana no puede usar magia de agua, ella puede usar otras magias como la de fortificación. Mientras que yo no puedo hacerla, necesitas otras aptitudes para la fortificación. Todos poseen energías mágicas, pero sin una aptitud no puedes usar los conjuros. Si lo intento, sabremos si tengo o no las aptitudes necesarias. Sí. Sostén la piedra. Concéntrate muy bien. Y di las palabras, ven a mi agua. Ven a mi agua. ¿Hay más piedras encantadas? Sí, solo que mejor vamos a otro lugar. Ven a mí, fuego. Ven a mí, tierra. Ven a mí, viento. Ven a mí, luz. Ven a mí, oscuridad. ¿Qué les ocurre? ¿Quién eres? Es la primera vez que veo alguien capaz de usar los seis elementos. Yo solo puedo usar tres. Y eso ya es bastante inusual. Tú usas los seis. ¡Es increíble! ¿Y esa piedra de ahí? Es la piedra para realizar magia neutra. Es una piedra especial ya que no posee ningún encantamiento. ¿Sí? ¿Y esa cómo se usa? Por ejemplo, el hechizo de fortificación de mi hermana se activa cuando dices la palabra boost. También está Power Rise que aumenta la fuerza. Uno raro sería Gate que permite abrir un portal a un lugar distante. ¡Guau! Magia que te permite viajar. Eso suena muy bien. Boost es más útil. Los hombres que me subestiman por ser mujer lo pagan muy caro gracias a ese hechizo. ¿Magia de fortificación? ¡Con razón eres más fuerte! Así es. Pero, ¿cómo puedes saber qué poder puedes usar si tomo esta piedra? En algún momento acabas sabiendo el nombre del poder. Todo indica que la magia neutra es magia del tipo personal y es raro que la gente pueda usar el mismo poder. Entonces, ¿no sabré si tengo o no la aptitud para realizar la magia neutra? No. Solo lo sabrás si tomas la piedra encantada e intentas usar magia neutra. Aunque el conjuro no se active, la piedra te mostrará algún tipo de cambio en ella, ya sea que brille o que empiece a temblar. Intenta el hechizo de Gate que te interesó. No pierdes nada. Sí, lo intentaré. ¡Gate! ¡No puede ser! ¿Funcionó? ¡Sí, funcionó! ¡Esto es! ¡El bosque oriental donde estábamos! El conjuro Gate muestra al conjurador sitios donde antes ya ha estado. Debiste haber pensado en este sitio cuando probaste este conjuro. Sigo sorprendida de que puedas usar todos los elementos. Sí que hay algo raro en ti. Nunca supe de alguien que pudiera usar todos los elementos. Eres increíble, Touya. Probablemente todo esto sea gracias a Dios. Me siento mal por hacer trampa y que me elogien. Perdón. Siento interrumpir. ¿Tienen un momento? Mika, ¿qué sucede? Esta chica se llama Aher y ahora está trabajando en la cafetería Parent. De hecho, estoy buscando algo nuevo para añadir al menú de la cafetería. Pensamos que tal vez algún viajero conocería un buen platillo. ¿Comida? ¿Qué estaría bien? No se me ocurre nada. Y a ti, Touya, tal vez un platillo de Ishe, ¿no lo crees? Si conoces algo, por favor, dímelo. Por cierto, ¿qué platillo estás buscando? Pues algo que sea ligero para comer. Como un postre. Estaría bien algo popular entre las mujeres. ¿Algo que disfruten las mujeres? Solo se me ocurren crepas o algo muy frío. ¿Frío? ¿Agua fría? No, eso no. Algo que se llama helado. ¿Helado? ¿No saben qué es un helado? Touya, ¿qué es eso? Es un objeto mágico muy útil. Soy el único que puede usarlo. Agradecería que no me hicieran preguntas sobre esto. Oye, Aher, ¿puedes escribir en un papel las cosas que voy a dictarte, por favor? Sí. ¡Dulces, dulces! Tres huevos. Doscientos mililitros de nata. Parece que los nombres de los ingredientes son iguales. Por cierto, Lince, ¿puedes usar magia de hielo? Sí, con gusto. Al fin y al cabo, es magia de agua. Bien. Ahora, ¿qué? Suena divertido. ¡Delicioso! ¿Qué es esto? Es frío y delicioso. Está muy rico. Nunca comí algo así. Creo que será muy popular entre las mujeres. ¿Piensas añadirlo a tu menú? Sí, muchas gracias. Voy a poner el helado en el menú e intentaré prepararlo. Yo también debería aprender. En serio, ¿quién eres? Sin olvidar ese objeto. Yo también tengo curiosidad. Es secreto. Pero, gracias a esto, pude compensarle su ayuda. ¿Compensarnos? Por enseñarme a usar magia. O algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!